Ahora, toca ponerse series. Cuidados, este es el papel de enero. Pensa que la inflamación va a venir hasta aquí y se le va a poner todo esto así. Luego que descanse un poco los dedos también, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Confío en mi cuerpo, tío. Es el día hoy, hoy es el día. Tenemos todo lo que necesitamos y más. Omifelas, gracias a vosotros y al éxito del canal me puedo permitir lujos como es mi propia ambulancia para que me venga a buscar cuando termine el blackout. ¿Qué tal? Me ha saludado, me ha dicho nada. Aparco allí y ya dentro de unas horas paso a recogerte. No, pero, de bromas aparte. Le estaba comentando a Manu lo importante que es el tener seguridad con el tatuador con el que te haces piezas tan grandes. Porque yo ahora mismo, si tuviese que ir a un sitio en el que no conozco a mi tatuador, me daría mucho más mal rollo del que ya me está dando el blackout. Así que, tener seguridad es importante. Por eso, además de un buen tatuador, yo utilizo NordVPN. ¿Cuál es la gracia? Que es una red VPN que me permite, por ejemplo, ahora mismo estando en Barcelona, navegar desde Finlandia y no generar una especie de incoherencia en la que me moleste a la hora de navegar porque me dice, eh, René, no eres tú, eh, René, no eres tú. Y yo, sí, soy yo, soy el verga seca. Así que, si queréis una red VPN o vuestros colegas os han dicho, oye, me quiero comprar una para tener mis criptos a salvo, no sé qué, NordVPN es la buena. Además, con el código René ZZ, cuatro meses gratis. Cuatro meses gratis y dos años. ¿Veis? Esto, por ejemplo, no me otorga ningún tipo de seguridad. Esto es un mal café. Vale, mirad cómo estoy, estoy asqueroso. Pero bueno, ahora fuera coño. Aparte de la publi, hoy es un día épico. Estoy muy nervioso. Por eso me he bebido ya mi segundo café americano doble, para estar aún más nervioso. Acaban de abrir. Ya se abren cuando llego. Detectan mi presente. Qué buen servicio, eh, caballero. Lo visto, justo a tiempo. Pasen, pasen. Ya. Cuando se iba, se quita la sudadera del pan. Música Piensa que la inflamación va a venir hasta aquí y se te va a poner todo esto así, luego que descanse un poco los dedos también, ¿no? Sí, o sea, si ya me lo dices tú así... Y empezar por un trauma como de los dedos ya es... Es que, a ver... Dejarte el cuerpo, ranas. Claro, es que, tío, es que yo con la sesión de estos dedos lo pasé excesivamente mal. Pero mal, mal, mal de... ¿No te acuerdas? O sea, tienes como un recuerdo de que los llevé, ok. Sí, pero mi cara, mi cara era... O sea, yo me estaba sintiendo... Bueno, no sé. Como cuando te... Te raptan y te empiezan a cortar los dedos del palo, que debes flipar, que está pasando, pero está bonito. Pues así. O sea, no he sentido eso con ningún otro tatuaje. Yo lo haría así, ¿eh? Si fuera para mí. Si me dijeras que es un dedo. Vale. Pero si es desde la puntita de los dedos todo. Prisa no hay. Y para mí, o sea, como el tema era... Quería cubrirme todo el brazo por... Por el tema de no hacerlo en dos mitades, ¿sabes? Que me... Como que, no sé, me parecía como una... Bueno, si ya me lo dices tú, yo me fío... O sea, no es que me fíe de ti. O sea, agradezco tu... Tu opinión. Sabes que para mí, para mí es más espectacular, ¿sabes? Decir, no, bueno, ahí están los dedos. Sí, para mí también irme con todo el blacado y los dedos y... Después de eso ya no le tengo miedo a nada. Pero ya como amigo, ¿sabes? Ya no como cliente, sino como amigo, es como bueno, tío, no sé. Igual tampoco hace falta. Es que sobre todo por eso, tío. Porque hay gente que me dice, no, yo me... Bueno, yo creo que la gente que me dice, no, yo me tatué los dedos, no me he dolió tanto. Me imagino que... Cada uno... O pero cuando se han hecho, yo qué sé, me estampo yo. No concibo que a alguien no le duela. Algo así. Cada uno, tío. Tú llevaste la espalda súper bien y para mí la espalda fue una cosa súper ultra criminal. Chapa Potter, en honor a mi tierra. Pues al final los dedos los vamos a dejar para otra sesión, porque es hiper agresivo y vamos a tirar directamente desde aquí, ¿no? Sí. Desde ahí y los dedos ya para otro día, que yo creo que los dedos me van a doler lo mismo que todo el brazo. Entonces empezamos blanqueando duramente. Vamos allá. Adiós, mosca. Ha sido una gran compañera. ¡Vamos! Blackout, baby. Así. Guay. Los dedos hubiesen sido, o sea, un sincidio, literalmente, me estoy dando cuenta ahora. La mejor decisión que pudimos tomar. Yeter. No. All right. ¡Vamos! Yeter. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos de oferta! ¡Hoy se pasa plantilla! ¡Hoy podéis conseguir el diseño de mi manga! ¡Totalmente está listo! ¡Suscríbete al canal! 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 se ha hecho una catedral del revés, y es de las mejores ideas de la historia, o sea, realmente, rollo, si vas a hablar tú que tienes una catedral al revés, y es como, porque eso no es, o sea, desde cuándo eso es mal, o sea, es un mal tatuaje, o sea, lo tiene todo, o sea, no porque me lo haya ideado yo, pero es original, es tocho, está bien hecho, queda bien con la zona en la que la hemos hecho, encaja, bueno, ahora obviamente va a llegar, cuando la completemos, va a llegar la peña que diga, pues a mí me gustaba más antes, porque ahora no se entiende, eso la estoy esperando también, pero bueno, que está guay, no pasa nada, ¿sabes? Bueno, se nota, ¿eh? Oh, me vengo Soy guapo, lo gusta Lo sé Las mujeres se calientan, yo lo sé Ahora los que están en la cresta son los Island Boys Venga, vamos, pues Dios, este es el papel de enero Pero los papeles de enero, más Oh, que duro, hay que pasar Ojalá poder pillarlo bien Molaría hacer, molaría hacer un blackout de brazos Pero dejar el coche, ha de hacer un círculo blanco Aguanta La vida, la vida, la vida La vida, la vida, la vida En mi carro Para Miami Qué rico Es que, o sea A mí no me hace gracia Tiene una pinta de picar esa mierda Está graciosa la sensación, ¿eh? Es como... Pero yo solo le doy dices Pero no cabre la pic Se la mandó por el Dropbox Dilo Se la mandó por el Dropbox La petada, sí Porque lo que es el tattoo en sí Va doliendo Pero se lleva guay Pero lo que es la sensación De tener el brazo como una morcilla Me parece que está inflado No, 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 no O sea, me parece que está guapísimo Qué dureza, ¿eh? Voy a aprovechar ahora Para recalcar esa mierda Que hay mucha peña Que me está diciendo Que se hacen los blackouts Con sus colegas Con sus colegas tatuadores Que llevan dos años Haciendo cualquier otro estilo Les dicen No, no, sí Yo te cubro brazos Sin problema Aunque total es negro Total, es cubrir Sin más Yo te lo hago Cuidado con eso Pues pueden hacer mucho daño Y que os va a quedar fatal, joder Que tenéis que ir con alguien Que sepa hacer blackouts Que los practique Que no es tan fácil Como le parece a algunos O sea, ¿verdad, joder? O sea, cuéntalo tú, tío Es de lo más difícil Que se puede hacer Realmente no te fíes De alguien que no lleve un bagaje O que no sepa manejar Una pala grande Porque realmente puedes Hacer un buen estroficio Y es una técnica Muy, muy, muy difícil Hay que tener cuidado, joder Es que aparte No es ninguna broma Que te pueda amputar el brazo, ¿sabes? O sea Como te hagan ahí Un buen cristo Claro, todo esto es herida Todo esto Entonces A ver A ver Hay que andar con cuidado, chicos Uf, como me gusta Joder, qué negro es Guau, qué pasada Qué pasada Qué pasada Qué guapo está Madre mía, tío Ahora Toca ponerse serio Interior del Del bíceps Porque el exterior ya lo tenemos Mirad qué bien ha quedado A ver Ah, en las patas Me la había hecho también No, yo, yo ¿Cómo va, señor? A ver No es una zona O sea, realmente Me está Me está curtiendo bastante Del interior del bíceps Pero bueno Es una sensación extraña Siento Siento el brazo como Cuando te miden la tensión Y te ponen el mantito este Que te empieza a apretar Y sientes como el brazo Como super Me da un asco terrible Esa sensación Por cierto Lo paso fatal Pues tengo esa sensación Todo el brazo Como que mi brazo está siendo Comprimido Por una Por la energía De la cama Siento el brazo Me la El brazo El brazo Adiós, primer tatuaje, adiós. Ya va a ser prestigio ahí. Prestigio. Míratelo si quieres que te lo voy a tapar para comer. Cuatro horas en el placard. Es que me es mejor muchísimo a la vida bajarlo, tío, de verdad. ¿Estaba bien bajarlo? Sí, que no pasa nada. Tengo un brazo de mentira. Madre mía, cómo comí esta última hora, eh. O sea, ya no tengo hambre para la milanesa porque ya comí. Sí, o sea, madre mía, no me puedo hacer coletas. Te la hago yo, te la hago yo. La milanesa de rigor. Y... pasa, homie falas, pues... Me gustaría irme a casa, pero no me puedo ir así. Entonces ahora vamos a terminar lo que queda y... Bastante surrealista, la verdad, que hayamos hecho todo esto. Bueno, imagínate dejártelo así. Un rollo, sí. Así es conmigo, eh. Así es conmigo, eh. No esbelожно, no esbelожно. Ya hemos... Fabian. Fortunadamente. Salja. Tengo que irme. ¡Gracias! ¡Gracias! Un ratazo aquí pero me hace gracia porque ya me está dejando de dar grima me acabo de escupir en el brazo eso no le pasa nada pues estoy contento porque ya estamos por el final ¿no? Entonces Blackout en en un día contento y antes me he tirado un selfie ya me he visto como cerrado en el hombro un poco y he dicho como me cuido y estoy bastante guay me está volviendo pero ya estoy modo ya trascendí el dolor ya es secundario ¡Gracias! que guay seguir esta forma de aquí esta forma de aquí y luego lo otro lo vamos a difuminar pero estas las vamos a ¡Gracias! 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 aquí estamos tío tengo... mirad que negra me quedo la mano quedo super negra tío uñas acabado mate no se puede salir más ¡Gracias! 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 una cosa y estamos pero ahí arriba ya me dices no tío en la muñeca interior que se ha morido no no aquí en lo calentito se muere yo quiero dinero you are my fire ¿estamos? vamos un momentito bueno ¿qué pasó? pues ahora nos vamos a la playa a callar a callar a callar a callar a callar me va a bloquear otra vez el Black Alin porque ya no se puede llamar Black Alin ahora soy yo ahora Black Alin soy yo Anthony lo siento te he destronado ahora esta mano ya empieza a pillar ya empieza a pillar formita de que loco si hombre ¿quieres una foto? estoy un poco en plan de quiero limpiarte el brazo entero vale me voy a quitar el guante cuidado con el flow eso un cabrón eso ya es otra cosa por fin mi brazo de mecánico un pedazo de melena chaval ya chaval jajajajaja jajajajajaja jajajajaja el revís jajajajaja jajajaja Compartirlo. Estamos cómicos hoy, estamos graciositos, el club de la comedia. ¡Hermana querida! ¡Oh, qué sensación más asquerosa! ¡Fua, chaval! Me lo ha apretado, ¿no? Sí, tío, está súper... prieto ahí, en plan... Desatisfacción. ¡Muy bien, mira eso! Ahora cuando te reconfocas te lavas las manos bien, ¿por qué? ¡Madre de Dios! ¡No me ha matado más! ¡No me ha matado, hermano! Es que parece... de verdad que parece neumático, tío, no tiene ningún sentido. O sea, es que es el negro más negro que viene hoy día. ¡Eh, Sig Silke! ¡Pilladme como modelo, que ya tengo la pose, mira! Bueno, hemos terminado el blackout. Me estoy lavando las manos porque es muy importante mantener la higiene. Y... y nada. O sea, tengo esto hinchado. Me se va a poner fatal. Voy a llorar. Mañana me vengo a tatuar otra vez. Pero bueno. Así es la vida. Igualmente. Espero que os haya molado el vídeo. Gracias a Jota una vez más. Campeón, maestro, delacao. Gracias a Manu. Nos vemos en la próxima sesión. Próximo vídeo. Adiós. Te lo respeto. Podcastico El Ché~~ Dios mío. Te lo respeto. Gracias por ver el video.